Un militar es homenajeado en vida cada 19 de febrero, día del ejército mexicano, aunque también puede ser honrado tras haber sucumbido en la lucha contra el narcotráfico. Entre enero y diciembre de 2023 se contabilizaron 71 fallecimientos de elementos del ejército, lo que representó un aumento de 42 soldados comparado con la cifra de 2022. 2010 se mantiene como el año con más militares muertos, con 89 elementos. Sin embargo, 176 han perdido la vida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos más elementos que están siendo partícipes de operativos, capturas y decomisos, y eso genera una fricción y roce con los grupos de tren organizado y se generan bajas. Entonces, el primer término es esta transición de la estrategia de abrazos y no balazos, sobre todo por presiones de Washington. De acuerdo a los datos oficiales, el 55% de las muertes fueron causadas por agresiones con armas de fuego. El resto murió por otras causas como ahogamiento y accidentes automovilísticos. Si bien el Estado ha implementado una estrategia de seguridad militarizada que presupone la existencia de un solo tipo de violencia en territorio nacional, la realidad es que el país vive distintos tipos de violencia en diferentes partes del territorio. Sin embargo, el gobierno ha sido omiso en caracterizar estas violencias y ha desplegado a las Fuerzas Armadas de manera uniforme y sin una estrategia basada en evidencia. En México, la edad promedio de los trabajadores de las Fuerzas Armadas es de 34 años. Más del 92% son hombres que ganan entre 4 mil y 15 mil pesos mensuales, con excepción de quienes ascienden a sargentos, capitanes, tenientes, coroneles y generales, que perciben desde 19 mil hasta 120 mil pesos. Veracruz es una de las tres entidades con mayor número de trabajadores, con poco más de 9 mil elementos que ver a mí. Elías Durán Meganoticias